Trove, trove compañero y conéctese con nuestra programación, porque ya se saben los nombres de los 14 finalistas del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín en la categoría de adultos. Ellos se enfrentarán en la semifinal el próximo 6 de noviembre y usted podrá ver esta sana disputa por Telemedellín. ¡Jamás se me va a olvidar el día del primer beso! Primero me puse frío, ya después me puse tieso. Matraca, Tutti Frutti, Cartucho, Alacrán, Pichingo, La Fiera, Coco, Liso, Mecato y José Miel. Fueron los trovadores que clasificaron en las tres primeras jornadas. Ayer se vivió esta última jornada que dejó como ganadores a caballo, gallinazo y caca. Siempre hay uno que lo llamamos el grupo de la muerte, eso es por lógica, por naturaleza, siempre, aunque se hace al azar, es un sorteo al azar, pero esta cuarta clasificatoria era la de la muerte, una calidad demasiado alta, unos competidores muy buenos y bueno, ya el resto sobra decirlo. Lógicamente las tandas fueron muy buenas, la calidad muy alta y dándole gracias a Dios que logramos dar ese paso. Los 12 mejores representantes del repentismo antioqueño se enfrentarán en la semifinal el 6 de noviembre con el rey y el virrey nacional de la trova del año pasado. Te equivocaste de luz, las estrellas van ligero, pues van a mil años luz. De esta jornada clasificatoria, ocho trovadores se enfrentarán al día siguiente, el 7 de noviembre, en la final del Festival Nacional de la Trova. Lo invito a que no se pierda esa gran semifinal y la gran final también del Festival Nacional, aquí por Telemedellín.